Los detectives de segunda inspección son alertados de un hecho grave y llamativo. Inmediatamente acuden a la zona donde aterrizan los aviones, un sector con acceso muy restringido. Los oficiales toman contacto con el supervisor, quien les relata lo ocurrido. ¿Y los que están ahí son los operarios que están arriba de la oeste? Sí, lo bajo es el del chaleco amarillo. El equipo está en la misma posición donde está. ¿Estos son los equipos que trae el coche y el que subió y bajaron? Sí, perfecto. ¿Este era un vuelo que iba entrando y saliendo? Saliendo a Lima. ¿Y iba hasta la especie? Ahí en el montacar. ¿Vamos a verlo? Según la versión del supervisor, tres operarios fueron sorprendidos hurtando artículos desde las maletas de los pasajeros mientras las descargaban de un avión. Los oficiales individualizan a los sujetos y los esposan para trasladarlos hasta las oficinas de la Policía de Investigaciones en el aeropuerto. Fuimos alertados por la empresa, que es la responsable del equipaje, de montar los equipajes a los distintos equipajes. Los aviones que van saliendo por este aeropuerto, de que uno de los supervisores visualiza a trabajadores manipulando equipaje de los pasajeros y verificando la existencia de un computador personal al interior del montacarga que operaban estas personas. La inspector Natalia Alvarado lee los derechos a los detenidos. Señores, como les indicamos al momento de su detención, acá se encuentran los derechos que lo asisten. El delito por los cuales ustedes fueron detenidos fue por el rodo de bienes nacionales en uso público. Tienen derecho a guardar silencio, a declarar, a no ser tratado como culpable, a que se sepa por qué está detenido, a comunicarse y ser visitado, a ser asistido por un abogado, a indicarle los plazos de la detención y que un juez se pronuncie de su detención. Ya, esos son los derechos que le asisten en su calidad de detenido y van a quedar consignados al momento de hacerles entrega al oficial de guardia en su custodia. Este fue el computador personal que se encuentra en el montacarga y que origina el procedimiento de flagrancia. Se encuentran cámaras celulares y estos objetos personales de aseo, con los cuales podemos apreciar que no corresponden a sus pertenencias. Por ejemplo, en la cámara fotográfica encontramos fotografías de otra persona. ¿A ellos se les preguntó respecto a estos nuevos objetos encontrados? Siguieron su derecho a guardar silencio y no dieron claridad de la obtención de dichos elementos. Dos de los tres sujetos pasaron a control de detención, mientras que el tercero quedó citado a declarar a la Fiscalía de Pudahuel. Debido al aumento sostenido de este tipo de delitos en el aeropuerto, la unidad de segunda inspección de la PDI organiza un operativo de fiscalización en la loza donde aterrizan los aviones y que solo se puede entrar con autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil. Ahora nos encontramos haciendo una fiscalización en el sector de carga, también conocido como la loza del aeropuerto, quisimos ver dónde está el arribo de las aeronaves. Y la finalidad de esta fiscalización es poder controlar a todos los trabajadores que intervienen, tanto en la carga y descarga de equipaje, la carga y descarga del suministro, que tienen que ver con el arribo y despegue de las diferentes aeronaves. En esta zona, donde trabajan decenas de personas, los detectives encabezados por el comisario Harry Cerda harán controles de identidad para chequear antecedentes penales, órdenes de detención vigentes y situación migratoria de extranjeros que colaboran en este sector. Hola, Benicio, ¿qué tal? Hola, buenas. Necesitamos pedirle, por favor, sus cédulas de identidad o la... ¿Se podría bajar un segundo el vehículo, por favor? Gracias. ¿Hace cuánto tiempo que vive en Chile? ¿Hace cuánto tiempo hace así? Un año. Gracias. Vamos. Hasta el momento, no hay detenidos, pero deben seguir controlando. Continuamos con la zona de cargar. Específicamente vamos a controlar una aeronave que está destinada netamente al traslado de un cerebro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están más tardes? Sí, soy la saula. Perfecto. Siguiente puro. ¿Cómo va la pega? ¿Harta pega? No. No. Un día que le toque relajado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Saludos. Vamos a subir a la aeronave, ya que se encuentra personal trabajando al interior de esta viernes. Hola, buenos días. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, inspector Alvarado? A ver, está todo el mecánico. Gracias, Alejandro. ¿Cuántos pies? Muy bien, muy bien. Sí. Muchas gracias. Harta. O sea, no le quitamos más tiempo. Muy amable, muchas gracias. No, no se preocupen, está muy bien. Gracias. No tan solo nosotros estamos presentes en la zona de pasajeros, en la zona de tránsito, en la llegada de salida internacional, sino que también este lado poco conocido, por ejemplo, las zonas de carga o el área de la loza que vimos anteriormente, también es parte de nuestro trabajo fiscalizar que todos los funcionarios no mantengan antecedentes y que todo esté funcionando de la mejor manera. El operativo termina sin detenidos. Es primera vez que la unidad de segunda inspección realiza esta diligencia que busca prevenir delitos en la loza del aeropuerto.